Gran impacto económico, la final de la Copa del Rey que va a enfrentar este sábado en Sevilla a uno de los conjuntos con más soledad del fútbol español, el Betis, el Betis de Joaquín, y al Valencia va a dejar o va a tener en este caso un impacto económico de 45 billones de euros en la ciudad hispalense. El 80% de la capacidad hotelera ya está reservada, es decir, la reserva ya está al 80% y eso que los precios se han puesto por las nubes, se han duplicado y un factor que juega en este caso en contra desde el punto de vista económico de Sevilla. El hecho de que el Betis, uno de los equipos de la ciudad, esté en la Copa del Rey hace que lógicamente no venga una afición de fuera de la capital hispalense. Esto tiene una repercusión económica porque el potencial de gasto de alguien que viene de fuera, véase dormir, comer fuera, etcétera, etcétera, no es el mismo que alguien que pertenece o que vive en Sevilla. De todas maneras, un gran resultado económico para Sevilla, 45 millones de euros les va a dejar, va a ser el impacto de la final de la Copa del Rey que van a disputar el Betis y el Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias!